Yo te esperaba Y veía mi cuerpo crecer mientras buscaba El nombre que te di en el espejo Fui la luna llena y de perfil contigo dentro Jamás fui tan feliz, moría por sentir Tus piernecitas frágiles Pateando la oscuridad de mi vientre maduro Soñar no cuesta, no Y con los ojos húmedos Te veía tan alto es más En la cima del mundo Yo te esperaba Imaginando a ciegas el color de tu mirada Y el timbre de tu voz Muerta de miedo Le rogaba al cielo que te deje Llegar lejos Mucho más que yo Yo te esperaba Y pintaba sobre las paredes de tu cuarto Sueños en color Restaba sin parar Días al calendario Solo tú me podías curar El mono del escenario El mundo es como es Y no puedo cambiártelo Pero siempre te seguiré Para darte una mano Yo te esperaba Imaginando a ciegas el color de tu mirada Y el timbre de tu voz Muerta de miedo Le rogaba al cielo que te deje Llegar lejos Mucho más que yo O sea, 49 años El día 10 del séptimo mes Es decir, el día de la expiación Harán sonar las trompetas Y las harán sonar Por todo el país Es decir Aleluya Estás en el cielo Sacrificado San Jesús Sea tu nombre Mécano 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 Venga tu reino Hágas de Tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo, danos hoy nuestro pan, de cada día, y perdona nuestras ofensas, como nosotros también. Amén, perdonamos a los que nos ofrenden, no nos dejes caer en la nación. Padre nuestro, Padre nuestro, y la amor, y perdonamos. Amén, perdonamos a los que nos ofrenden, no nos dejes caer en la nación. Amén, perdonamos a los que nos ofrenden, no nos dejes caer en la nación. Amén, perdonamos a los que nos ofrenden, no nos dejes caer en la nación. Amén, perdonamos a los que nos ofrenden, no nos dejes caer en la nación. Amén, perdonamos a los que nos ofrenden, no nos dejes caer en la nación. Amén, perdonamos a los que nos ofrenden, no nos dejes caer en la nación. Amén, perdonamos a los que nos ofrenden, no nos dejes caer en la nación. Amén, perdonamos a los que nos ofrenden, no nos dejes caer en la nación. Amén, perdonamos a los que nos ofrenden, no nos dejes caer en la nación. Amén. 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 Qué hermoso cario, qué hermoso querido, yo estoy contigo, No puedo evitar, muy quiero guinarlo, hermoso cariño que Dios ha mandado nunca más para mí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Porque cantando se alega al cielo infolido los corazones. Porque cantando se alega al cielo infolido los corazones. Pajaro que abandona su primer río, su primer río. Si lo encuentra ocupado, siempre decido por que el merecido. Pajaro que abandona su primer río, su primer río. Porque cantando se alega al cielo infolido los corazones. Pajaro que abandona su primer río. Pajaro que abandona su primer río. Pajaro que abandona su primer río. No pases por Salamanca. 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 Ahí no más tras lo mía, se ve en olores y malos Yo ahí me quedo paisano, ahí es mi pueblo adorado Felicidades, que nos vienes a pase, que nos amamos aquí Y no te acales, y no te acales, y no te acales Y la última vuelta, te solta, y olvidarte de él Que le hagas ser un índice, que le hagas preparar Que no te va a tener la vida, a morir malísimo Y no te acales, y no te acales Y no te acales, y no te acales, y no te acales ¡Vamos! 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 ¡Estoy chingiendo y no estoy a mi sentado! ¡Por donde! Un peluche abajo, pero ellos se lo bajan a la compra. Ah, los encargamos, de mucho favor. Ahorita nos vemos. Un árbol de arriba. Una por favor, dicen aquí. A ver, ¿dónde estáis, mi amor? ¿Plato? ¿Plato? ¡Gracias! Mis disculpas me veras te pido. Con esto te hago el triste ser. Pero quiero que me entiendas esto. Que me estoy muriendo y es porque la extraño. Y como no se hieren mi vida, todo para mí. Brilla de sol. Con su mirada, por su sorpresa y su forma de ser. Pero se fue. No superar, no sé muy bien. Y no sé qué hacer. En su بعد. Y no es como mi tristrada. Por su perdón. No me sé si ríe. Y no puedes leer. No, no es como 늦é que estar. ¡Gracias! 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 Marcamos ahora No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 todo grande que tenemos por ahí, que sigue por ahí, a continuación, por aquí para seguir. ¿Están? ¿Ya se listas? Sí. Ok, ándale pues, señorito, por aquí en esta bonita noche, por aquí en esta bonita fiesta de 15 años celebrando a Montserrat de Azo, por aquí en sus 15 primaveras, queremos desearle lo mejor de la vida, que besito la sea con mato de bendiciones, le dé muchos años más de vida, compadre, mucho, mucha salud, mucha, mucha suerte, compadre, para todos, este, sus planes de vida que ella tenga, por ahí a todas las personas le vamos a pedir con su copita en la mano, su cerveza, por ahí la bebida de su preferencia, primo, todos de pie, ojalá es que todos de pie, compadre, para llevar a cabo ese bonito brindis, por decir, vamos a gritar todos a la voz de tres, vamos a decir salud, todos por amor allá, dice, a la una, a las dos, y a las tres, salud. Y ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Quieras Al de pensar que está muy cerrada Vas a dejar pronto de quererme Pero la puerta me sigue encantada No van a poder pa' mi detenerme Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Por mi me quieres, si quiero, si quiero La puerta alegra sale soberano Fritita Dispraya a tu padre y madre Que si no ponga el amor y gozaron Que si se apagaba una pie en la puerta La puerta negra se la cerraron La puerta negra se la cerraron Pero la puerta no es la puerta La等一下 Ya noнопó Pero la puerta no es la puerta, sinai по a mi me quieres, si yo te quiero La puerta alegra sale soberano estoy atenta y ah y 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